Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Mi nombre es Dana Estrada y como siempre es un placer darles la bienvenida. En estos momentos seguimos con la cobertura especial de las elecciones 2012. En estos momentos vamos con mi compañera Carla García para ver qué información nos tiene. Danae y amigos de Síntesis Televisión, muy buenos días. Estamos en la Clínica de la Mujer del lado poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Acaba de ejercer su voto Marilena Orantes López, candidata del PRDPT y Movimiento aquí en el estado de Chiapas. Al respecto de las votaciones dijo que es una pena que haya carreados de otros partidos. Realmente que la ciudadanía debe ejercer su voto con dignidad y está segura de ganar la elección. Marilena Orantes López, candidata a la gobernatura por Chiapas de la coalición Movimiento Progresista PRDPT y Movimiento Ciudadano, emitió su voto en la Clínica de la Mujer Poniente, ubicada en San José Terán, a las 10.30 de la mañana, y llamó a la ciudadanía chiapaneca a ejercer su voto con dignidad. Antes de dirigirse a la casilla, fue abordada por los medios de comunicación y dijo que el acarreo de votantes y compra de votos efectuados por otros partidos son acciones desesperadas, además de ilegales. Qué pena, yo no necesito comprar votos para ganar esta elección, así que a quien lo está haciendo, esté mintiendo su desesperación, está como siempre mintiéndole a Chiapas, está vasallando el compromiso de legalidad y está haciendo y violando la democracia. La candidata dijo estar tranquila y esperará los resultados hasta las 12 de la noche y aseguró que ella ganará la elección limpiamente. Los chiapanecos esperamos una alegría con civilidad, con respeto, y yo estoy jugando como lo sé hacer, limpio, y limpiamente vamos a ganar la selección. Orantes López llegó a la clínica acompañada de sus hijas y del candidato de las izquierdas al Senado por Chiapas, Zoe Robledo Aburto. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Carla García. Hasta aquí la información más importante generada hasta este momento, no nos deje de seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Dana Estrada.